Viva la Alianza Obrero, Indígena y Campesina. Gracias. Ahora invitamos a las delegaciones de la América Profunda, a quienes atendieron el llamado. En ese sentido, comenzaremos con la gente que viene de Guatemala. Invitamos al Movimiento Maya Balam, a la Fundación Tierra Nuestra de Quetzaltenango, a Quichel Ixil, a que pasen adelante por favor y tomen la palabra. Gracias. 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 valón consciente de esto, está emprendiendo una nueva lucha en esta nueva fase de la tarea que estamos en el anticolonialismo. Queremos decirles, hermanos, que para nosotros nuestra espiritualidad nos marca una riqueza, concentra todos los elementos del cual nosotros estamos rodeados para que exista armonía, equilibrio y complementariedad. Nosotros le decimos a la madre tierra, que está simbolizado nuestros ritos. Le decimos al padre aire, que también está, a la abuela agua y al sagrado fuego. Yo quiero decirles, hermanos y hermanas, nosotros nos sentimos muy complacidos por esta invitación. Nos sentimos muy complacidos porque regresamos retroalimentados y podemos decir y seguir pronunciando la palabra de nuestro hermano mayor, Junach Puyes Blanque. Estamos cerca del triunfo. Yo creo que con una unidad como la que expresamos en estos dos días espiritual, política, ritual, creo que con una categoría de pensamiento político para este tiempo, creo que estamos muy cerca. Aunque no podemos tampoco ignorar que hay grupos serviles, serviles que se prestan como ustedes lo expresaron con nosotros ahí, que no nos quieren dar la palabra, quieren ser los portavoces o intermediarios de nosotros y a veces hasta negociadores con el gobierno y la dictadura militar. Yo quisiera decirles, hermanos y hermanas, agradecer en esta ocasión, esta oportunidad que nos dan. Nosotros queremos decirles que estamos desarrollando un trabajo de formación, de organización. Tenemos nuestros mitines, tenemos también nuestros foros, nuestros seminarios, estamos afinando estrategias, pero también estamos preparándolos en congresos para tomar decisiones. Sabemos, algunos nos dicen fracasaron los acuerdos de paz de Guatemala. Nosotros decimos que no. No podemos borrar la huella de 500 años en 14 años nada más. Tenemos nuestro tiempo. Los hermanos nos dicen, somos los dueños del tiempo y también somos los dueños del espacio. Y eso es lo que estamos peleando en esta ocasión. Por otro lado, queremos decirles, esta lucha que estamos emprendiendo en Guatemala, en un pasado no muy reciente, nos ha costado la vida de 200 mil hermanos y hermanas. Recientemente también se está provocando amenazas, persecuciones, torturas, encarcelamientos, masacres como la ocurrida el 3 de mayo del 2012 en Santa Cruz Barillas, el 4 de octubre en Totonicapán y lo que ha pasado recientemente en los departamentos de Jutiapa y de Santa Rosa. Sin embargo, a pesar de esos acontecimientos represores, seguimos con la frente en alta y somos cada vez más. Nuestra tarea, decía, es una lucha política anticolonial. Queremos construir con nuestros esfuerzos la refundación de un estado, pero no de un estado colonial, sino de un estado plurinacional. Ustedes le llaman con otro nombre, un estado en donde quepan muchas visiones. Nosotros decimos un estado donde quepan muchas nacionalidades con nuestro pensamiento, con nuestra filosofía, con nuestra espiritualidad y nuestra organización. Quisiera en esta ocasión decirles que tenemos muchas tareas, aparte de la formación. Tenemos nuestras consultas comunitarias, unas consultas comunitarias que todavía tenemos, no están en bloque contabilizadas, pero también dentro de ellas hay algunas que hay que corregir. En Guatemala lo que ha prosperado ahorita son las consultas comunitarias que se basan en el pensamiento milenario, en la organización milenaria de nuestros pueblos y son las que han avanzado. Por supuesto, con el respaldo también de algunas leyes emanadas de los acuerdos de paz y con un respaldo del convenio ciento, del 169. Y decimos nosotros, el 169 no es nuestro caballito de batalla, porque hemos sido conscientes que el 169 es una ley para minorías. En Guatemala y en México no somos minorías, sino somos la gran mayoría. Por eso, hermanos, nuestra lucha expresada en este día, en este foro, creemos que somos la gran mayoría y debemos de llevar ese mensaje a nuestro pueblo. Hemos fracasado, han difundido que nuestras consultas no son vinculantes siempre y cuando se usan como con la ley de minorías las consultas de buena fe. Pues hermanos y hermanas, nosotros estamos contentos, nos vamos agradecidos por la invitación que nos han hecho, terminamos nuestra participación en este momento recordando las palabras y las recomendaciones que nos dejaran nuestros abuelos y hoy lo hemos estado viviendo y el día de ayer cuando nos dejaron dicho que todos se levanten, que se llame a todos, que no haya uno, ni dos, ni tres, que se quede atrás de los demás. Yo pido a este foro presente antes de retirarnos, que pudiéramos pronunciar esas palabras. Creo que hemos oído a las diversas expresiones culturales milenarias de nuestros abuelos y por lo tanto, estamos convencidos también que solos no podemos, solo unidos vamos a vencer. Decimos que todos se levanten, que se llame a todos, que no haya uno, ni dos, ni tres, que se quede atrás de los demás. Y queremos con este saludo, decirles, tenemos que estar unidos y siempre para arriba, para levantar nuestras culturas agredidas. Finalmente, hermanos del EZ, creo que son los que se han empeñado en hacer estas convocatorias, creo que están rindiendo sus frutos. A la comandancia general, queremos decirle, creo que venimos de muchos colores, pero somos de una sola pieza, la pieza de los pueblos indígenas. Queremos dejarles este símbolo, tejido, por nuestras abuelas, para decirles que la convocación que nos hicieron fue una convocación para decir y sentir que somos una sola pieza. Queremos pedirle a nuestros comandantes, por favor, nos vamos a acercar aquí al estrado y les vamos a entregar esta pieza como una señal de victoria y como una señal de unidad que empieza a crecer y algún día tiene que vencer. hermanos y hermanas del Ejército Zapatista, comandancia general, les decimos muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a regresar a nuestra comunidad, dejándoles parte de nuestro corazón, parte de nuestro espíritu y parte de nuestra lucha. Creo que solamente así podemos vencer. Nuestra lucha política tiene que ser muy fina. Ustedes nos están ayudando para construirla, por lo tanto, les dejamos esta pieza construida por nuestros abuelos. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.